La palabra, vamos a escucharla por primera vez, es más, cuando ella sea una locutora conocida para decir, consagrada, va a decir, la primera vez que hablé fue en retarde, un programa que iba allá por la década, el año 2013, bueno, el conductor murió, después se traje un accidente, pero bueno, señoras y señores, recién recibida, de locutora nacional, habla el país, la chancle, Vicky Fui. ¡Vamos, Cristina! ¡Alcutora! ¡Locutora! 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 Hola colega, ¿cómo estás? Hola colega, no, hola, ¿cómo están? ¿Todo bien? Cuéntame, ¿te recibiste hoy? En realidad, hoy rendí el último examen, ya está, no cursó más, me falta dar el accidente con Iser para que me den la matrícula, pero ya... ¡Ah, pero esto se nota! ¡Hija de puta! ¡Hija de puta! ¡Que se muera! ¡Que se muera! Sí, o sea que ya sos locutora. Se podría decir que sí. ¿Qué se siente? Igual que ayer. ¿Viste? Es lo mismo. Es lo mismo. Es lo mismo, es lo mismo. Y hoy le di una noticia muy linda que la emocionó, que lo anunció Javier Milei, que es a los locutores que se reciben ahora, están exentos de IVA. Ah, mirá, no sabía, no sabía. Ahora, mirá la envidia de Noe. No, está enloquecido. Envenenada. No, la bronca envenenada. Aparte de que puedo decir un secreto. Disculpa, ¿cómo se nota que tenés miedo que te saque el puesto? Eso te iba a decir. No, miedo no, yo lo doy por hecho. No. Yo vengo a serrucharle el música pop. Está muy bien, muy bien. Está bien. Y me parece que sí. Va bien. Tenés que aprender. No sabía hablar inglés. La apertura es, es música pop, con Vicky Puigui ya llegó. Es música pop, con Vicky Puigui ya llegó. Esa y en esa. Cerruchando muchos pisos. Y las siete hasta las nueve. Grande. Bueno, felicitaciones. ¿Cómo fue el examen? ¿Qué te toman? Porque yo, una boludez lo mío fue. ¿Cómo fue? No, no, no es boludez. Digo, quiero saber que yo ha pasado. Yo me recibí en el 93, creo. Sí, 93. Así que ha pasado. Que era máquina de escribir en ese momento. Más o menos, sí. Es una falta de respeto. Pero, sí, había máquina de escribir. Era máquina de escribir. En las producciones, perdón, en las producciones, yo me acuerdo que en Video Match, en la producción de Video Match, había máquina de escribir. Máquina de escribir. Y los programas se los llevaban en cassette. Claro. Sí, sí. Hermoso. Sí, sí, sí. No, no, es una pregunta. Es así, es así. Sí, sí. Y ahora querés contar cómo es. Pero, perdón, eso no significa que sea vejez mía, sino que fue un cambio muy grande tecnológico que va para el otro. Que no hay que negar. Totalmente. O un poco de las dos cosas. O un poco de las dos cosas. Sí, sí. Todos los opuestos se atraen. No sé qué tiene que ver. Ahora es un programa, 10 minutos, tenés que hacer un informativo, tenés que hacer tanda en vivo. ¿Sola o con...? La dos. Ah, la dos. Sí. Con esta música. No, sí. Hacés, bueno, info, tanda en vivo, haces artísticas grabadas y editadas por vos mismo. Ajá. Tenés que elegir un dial que te represente, que represente el programa. ¿Vos qué elegiste? Radio con vos. Hija de puta, muera. Hija de puta, muera. Hija de puta, muera. Hija de puta, muera. Pensé que ibas a elegir la pop. Pensé que ibas a elegir la pop. Pasa que iba con el programa que yo hacía, era más de periodístico, actualidad. ¡Andá a laburar la radio con vos, crota! Pelotuda pajera. Aguante Mariano Geda comentando cine. Claro. Claro, ¿por qué te quedas? Esa hija de... Esa hija de... Esa hija de... Claro, escúchame... Concha la hora. No basta, Alexis. ¿Y después? Y nada, después... Bueno, nuestro programa estaba basado en los 40 años de democracia, que era el eje principal. Bien. Todos los programas tienen que... Bueno, ya. Qué tema, el izquierdo también. Y hay tantos temas interesantes, de verdad. Pero es interesante 40 años de democracia. En realidad, todos tenían que ser con el eje 40 años, y después, algunos hacían deporte, otros hacían... ¿Y cuál es el contexto de 40 años de democracia y deporte? Y muchos... Bueno, hablaban como detrás del arco, el mundial, durante la dictadura. Ah, está bien. ¿Y qué pasaba? Bueno, pero pará, pero esos no son los 40 años de democracia, son los años de dictadura. Bueno... Ya está, ya, mochalos estos, mochalos. El nuestro eran las bandas de sonido de estos 40 años de democracia. Ah, bien. Ah, argentinas. Sí. Claro, sí es... Y hablábamos de Charlie, escuchábamos... Era bastante musical. Elegante que lo qué. No, bueno, elegante no. Muy nuevo. Ah, bueno, bueno. Como discrimino. No aparece en mi examen final. ¿Perdón? Me estoy enterando ahora. ¿Por qué? Porque le pedí un mensaje, porque hay que fingir que tenés oyentes. Ah, la oyente es fácil. Entonces Noe me manda cuál es su banda de sonido de estos 40 años. ¿Lo hizo bien? ¿Cuál es el audio de la que hiciste? ¿No tenemos el audio para escucharlo? A ver, a ver, por favor. Sí, no, pelotos. No, ¿por qué queremos escuchar el audio? Queremos ver, queremos ver. Noe haciendo de... Pará. Esto es totalmente legal esto, ¿no? Aparece romerístico y Noe, estos dos. No, mandáselos a Loli, mandáselos a Loli. Como oyente. Pero, perdón, pará, pará, pará. Buscó dos que hace 40 años no estaban. Claro, es verdad. Tiene razón. Bueno, pero en eso... Pero son oyentes de la radio. Con 36 años, en este tiempo, algo nos enseñaron. Claro. Pero ustedes no son oyentes de la radio con voz. Hace 40 años no estaban escuchando radio con voz. Y se estaba haciendo radio con voz. Bueno, te pido mi discurso. Bueno, pero... Ahí lo mandé al WhatsApp de la radio. Ay, quiero escucharlo, por favor. Vos, ¿cuál dirías que es tu banda favorita de hace 40 años? Uy, son muchas. Es que no tiene que ser de hace 40 años. Tiene que ser del transcurso de estos 40 años. Y yo te digo, la verdad, a mí me gustan mucho... No sé por qué los pericos. Claro. ¡Muloba! Sí, porque yo en ese momento, los fabulosos Cadillacs... El ritual de banana. Sí. En la época donde yo empecé a salir a bailar, digamos. Y la hija de rock and roll. Sí, pero ese es más de mi hermana. Yo, los fabulosos Cadillacs, los decadentes y los pericos. Son las bandas que me... Porque en ese momento yo cuando tenía 17, 18 años, 16... Vilma Palma también. Y más acá, Vilma Palma. No, si yo fui había quedado en el estado y la canté. Sí, bueno, pero... La banda del regimiento Patricios. No. Bueno, la cuestión es que nuestra jefa de redes, Vicky Puig, se recibió de locutora. Y para su examen necesitaba tener oyentes ficticios. Y Noel Padrón, con esa generosidad que la caracteriza, dijo, yo te hago de oyente. Y grabó este mensaje. A ver. Hola, chicas de Legimus. Ah, pará, 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 pará. Este es romerístico. Esperá, esperá, escuchando como siempre. Pará. Pará. Primero romerístico. Escuchando como siempre. Escuchando como siempre. Qué hijo de puta. Mentiroso. Bueno, bueno. No, en realidad están los dos audios en el mismo audio. Dale. Empieza romerístico y después va Noe. A ver, escuchá romerístico. Hola, chicas de Legimus Creer. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bueno, acá escuchando como siempre. ¿Cómo siempre? Bueno, respecto a la consigna. A este debate que hay, lindo, que suma, que la banda de sonido de mi vida, que creo que me representa en estos 40 años de democracia, es un solista, pero que tuvo bandas también. Menos de 30 segundos, Romero. La verdad que León creo que es un tipo que estuvo muy compenetrado en mantener... Pará, cortá, no, cortá, no, cortá, no, cortá, no, cortá, no, cortá, no, cortá, no. No lo hubo buscado que era menos de 30 segundos, yo, la ardía, la ardía, boludo. Pará, viejo. Pará, mandalo de nuevo. Y eligió, 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 el león eligió. No sé, no sé qué eligió. León Gieco. que creo que me representa en estos 40 años de democracia es un solista pero que tuvo bandas también, pero es León Gieco la verdad que León creo que es un tipo que estuvo muy penetrado en mantener esta democracia con aciertos y errores democracia al fin les mando un abrazo y sigan así besos Felipe Piña una democracia con aciertos y errores pero bueno después se queja de los oyentes que dejan mensajes largo y los putea horrible los mensajes que mal que hacés de oyente el programa no, pero estoy acostumbrado a escuchar este tipo de oyentes y bueno, uno va trayendo cositas y arma esto vos tendrías que haber dicho, hola te puedo contar un chiste la calesita pero vi que él me dijo che, mirá necesito, bueno pero te dijo el tiempo te dijo el tiempo o no? no, no me dijo yo ella nunca me dijo más que barro o sea que los más de 30 segundos no es una cosa mía porque yo quiero que todos participen ah, o sea es la dictadura romerística no te de miedo la palabra no te de miedo nosotros te vamos a bancar antes los mensajes se escuchaban en 30 segundos Martín no llegaban a 20 la gente lo sabe y se enojan la gente lo sabe y se enojan porque eh, pero me pasé 2 segundos me pasé 5 es lo mismo no es lo mismo es lo mismo para mi que hoy todos tienen que mandar audios de un minuto y medio no los escuchan 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 hay muchos oyentes que escuchan muchas gracias muchas gracias por cuidar a los oyentes te digo algo no son 30 tiene que ser 8 tiene que ser 8 Martín Martín tiene que ser 8 y medio exactamente no son 30 y queremos escuchar al de 9 Padrón para muy malo haciendo oyentes romanísticos muy simpático parece un amigo a mi me da como la interpretación que hago yo en los en los buscaste en internet eso y aparte los escucho siempre no hace falta bueno pero lo dio todo lo dio todo lo dio todo a ver el de 9 Padrón a ver hola chicas elegimos creer gracias por el programa los las escucho siempre corte ahí corte ahí arrastra todas las vocales eso es lo que porque hola chicas como están los escucho siempre elijo creer vos que sos locutora no te hubieran aprobado pero los oyentes que escuchan no son locutores pero igual no podés hasta fingí ser un oyente claro yo hice de oyente el programa de Vicky y para vos hola chicas elegimos creer las escucho siempre no eso ¿por qué no laburas así acá? ¿sabes que en goma? me engome perdón en goma está más de uno más de uno me engome yo me engome a ver de nuevo a ver de nuevo a ver escuchá a ver a ver escuchá ¿cómo que te llame alguien de acá y diga hola chicos de retardo y los escucho siempre de 747 que buena locu hola que buena locutora hola mi perrito feo ¿cómo estás? pero no lo demuestra ¿viste acá? pero que perdona hace 6 años trabajamos juntos no pero nunca hiciste esa voz no boludo ¿cómo voy a hablar así? ¿y pero cómo? pero así hablan los locutores tenés que hablar así ahora dale por favor sí te leo una noticia así sí dale voy a hablar todo el día así ¿te pidió Rodríguez alguna cosita? no me pidió que vengas a casa el pinde a ver espera léeme el chivo de Cimes para léeme el chivo de Cimes con esa voz ¿cómo es? ¿cómo es? ¿cómo es? mira como abrochó dos cosas en uno mató pájaros porque no tengo otra cosa a ver atención eh la del chivo de Cimes ahí está ¿cómo es? Cimes hace más de 50 años es el agua elegida por las familias argentinas ¿sabes por qué? porque tiene la mejor relación precio calidad del mercado y sigue sumando nuevos productos ahora nuevo lanzamiento bueno impresionante Cimes menos odio en 20 minutos ya te fue la voz también podés colaborar porque el tarado ya volvió la novedad deja después lo hago bien que vuelva bueno seguimos escuchando el mensaje acuérdense que nuestra productora encargada de las redes sociales Vicky Puig la hija de Arturo la changle la changle se acaba de recibir locutora y para su prueba necesitó obviamente una pantomima muy bien hacían de cuenta tenían que hacer un programa de radio y tenían que tener oyentes ya escuchamos a Romerístico en un pésimo oyente vamos a escuchar a Noe Padrón que también arrancó medio arrastrando vocales a ver bueno la música acompaña siempre cada uno de los momentos de mi vida y la banda de sonido de mi vida que creo que representa estos 40 años de democracia sin lugar a dudas es cualquiera de sumo sobre todo mejor no hablar de ciertas cosas que es un temazo que si representa la democracia la libertad de expresión para mi representa mucho ese ese momento así que sin lugar a dudas de sumo y mejor no hablar de ciertas cosas y encima se nota que estás caminando si estaba con el salchicho bien empapada se nota que estás caminando no se por qué me reís y aparte no escuchás ninguno de esos estereos no porque no sé me lo asocié más con bueno Clicks Modernos también había mandado me había mandado otro mensaje para otro programa para me hubieses pedido a mí que yo te mando a ver a ver a ver pero no a ver me hacemos un mensaje en vivo ¿cómo le mandarías? pero me voy allá no no porque acá dale ¿cómo se llama el programa? Elegimos Creer ah hola chicas de Elegimos Creer bueno para mí mi tema preferido de los 40 años de democracia es el de damas gratis de Pablo Lescano un beso sintético cortito sintético bien igual igual pelotudo hay un montón hay un montón bueno no dijiste el nombre no dijiste de qué barrio claro ahora habla Martín Vázquez no me gana los últimos tres del DNI claro para que participás por el flipper sí no lo quiero hacer tan largo claro no ya está muy natural hola chicas de Elegimos Creer hola chicas de Elegimos Creer soy Martín Vázquez bueno soy un ariano fogoso me gustaría hablar de los 40 años de democracia pero me parece que hay cosas más importantes así que voy a decir que mi tema preferido es uno de edad más gratis no sí que se llama sí se repuse a sí mismo porque ella me habla no me crean yo tengo que estar si no tengo que hacerlo allá podemos pedir a los oyentes que manden mensajes a Elegimos Creer sí por favor elegimos creer con el tema de los 40 años hoy el programa se llama Elegimos Creer con la conducción de Vicky Puig hola chicas de Elegimos Creer soy Diego de Paternal quería que me dediquen el tema de los 40 años de la democracia y rasguña en las piedras les mando un beso les mando un beso y las espero en mamita a un bar de acá de colegiales chivos no chivos no chivos no manita bar lo hizo mejor que Romerístico mejor que no y mejor que Martín faltás vos sería un honor pero pará pero como conocido o como como me hago lo cuento al anónimo no anónimo anónimo me dio calor tenés la pelada transpirada pon el aire que se va a morir se va a morir hola chicas de Elegimos Creer mi nombre es José María elegimos pelotudos te dije dale sos un gil hola chicas de Elegimos Creer mi nombre es José María de Villa de Voto hermoso quería mandarle un saludo pero como no se escucha el programa porque no salió el aire no es imposible hola chicas de Elegimos Creer mi nombre es José María de Villa de Voto la verdad que el programa me parece maravilloso sobre todo la sección esa sopapeame la vampirola que es una sección que escuchamos siempre las re noticias es fantástico la analizando Arjona me parece maravilloso el ranking el rankings me parece genial acuérdense el tema si si ah y para los 40 años de la democracia me gustaría escuchar el tema de los pericos me late me late me late el corazón tengo taquicardia ay si señor gracias chicas las quiero ay participo por el flipper bueno felicitaciones 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 de adelante te espero una carrera de mierda vos sabés que la radio es muy mal paga muy mal paga la radio los compañeros de radio son una mierda todos pensá que a partir de ahora vas a sufrir todos los días todos los días primero porque estás en argentina marquito me dice que ella ya sabe porque trabaja acá no pero ella trabaja en redes cuando pase ahora de este lado ahí te bajan el sueldo es lo mismo boludo ahí te bajan el sueldo ¿en serio? igual a ver trabajás más horas por menos plata igual te digo una cosa pensá que es locutor claro si por supuesto ¿sabes que sí? pueden hablar los tres como locutores un ratito por supuesto yo no tengo ningún problema ¿qué tal? ¿cómo estás Vicky? bienvenida ¿todo bien? ¿cómo estás? excelente estoy atravesando mi mejor momento que lindo hola nove hola que lindo escucharlos la verdad me encanta la temperatura es terrible 23 grados nueve décimos y una humedad del 70% realmente está muy lindo el clima fuera 1032 pascales la visibilidad es 10 kilómetros opa mirá que buen salvo que tengas astigmatismo porque en ese caso la visibilidad es mucho menor pasa por las cimes por favor yo tengo tengo visión testicular ¿qué cosa? claro porque para poner el sueldo tengo que llegar hasta los huevos y ahí me fijo realmente perfectamente José María ¿por qué no mostrás cómo se hace el movimiento peristáltico? el movimiento peristáltico es el movimiento que hace el peristáltico no ¿qué? no ¿cómo era? no me acuerdo el diafragma el diafragma lo que te voy a hacer es un consejo ¿se puede ser locutor con hipo? sí claro ¿pero hay un hipo constante? no sí qué linda novela qué linda novela locutor con hipo lo que te digo que esta esta carrera se hace a base de mucho trabajo mucho trabajo mucho esfuerzo y sobre todo pisando cabezas no se acluchando pisos me dijeron que hay un lugarcito en música pop ¿cómo? hay un lugarcito en música pop hay un sí es más se podía llamar elegimos creer a partir del lunes que viene sí a partir de hoy sí que se llame elegimos creer ahí un aplauso para Vicky la cultura bravo felicitaciones Vicky gracias muchas gracias chicos arranquemos con el programa se nos fue la mierda del programa bienvenidos a elegimos creer este programa festejando los 40 años de democracia aquí en radio con vos no estamos hasta las 7 de la tarde queremos tu llamado al 1164 404 715 para que nos digas cuál es el tema preferido de estos 40 años de democracia bienvenido diviértanse chau 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 Damn guys ain't dumb